¿Qué tal amigos de Verdad Deportes? En la edad nos encontramos con Jorge Zambrano, mejor conociendo como el Dr. Z. Jorge, primeramente, ¿qué piensas de este partido? ¿Qué tal, cómo estás? Gusto saludarte. Pues, bueno, primera prueba de fuego, primer examen para el Chepo de la Torre, donde vamos a ver cuál es la cara, el equipo que quiere formar. Digo, más allá del 4-4-2, que creo que es a lo que él ha jugado desde siempre, es ponerle nombre y apellido, darle el beneficio de la duda con los europeos, porque es fecha FIFA y los tiene que llamar, y bueno, despejar las dudas de que sí viveremos un poquito más de lo del Chepo, en el caso de la portería, si se ve por Talavera, su portero de confianza, o al que le toca, que es Chuy Corona, ¿no? Hablando de la América, supimos lo que habló ayer de Ochoa, ¿cuáles son tus comentarios acerca de decir eso de Ochoa? Que tenemos que ser muy cuidadosos de que no puede haber dos mensajes, dos lenguajes, ¿no? Primero, porque ahí está en la página, fue el del día 27, jueves de enero, donde claramente el boletín dice que no llama a jugadores, ni de América, ni de San Luis, ni de Jaguares, porque van a Copa Libertadores, y lo que nos dice ayer es de que no está a nivel. Yo pregunto, digo, ¿qué nivel más le podemos exigir a Francisco Guillermo Ochoa Magaña? Me parece que tiene que ser muy cuidadoso con esos puntos, comas, letras chiquitas, porque ahí es donde comienza, ¿no?, a vivir el drama que hemos vivido con la Volpe, con Aguirre, y que ya, yo por lo menos ya estoy cansado. ¿Tienes un pronóstico para mañana? Bueno, México debe de salir avante, aparte, Bosnia y Herzegovina trae solamente 15 elementos, o sea, prácticamente son los titulares tres cambios, y se le acabó el asunto, así es que México debe de aprovechar la localía, porque juega de local, porque la gente está arropada, sí va a aprobar, pero creo que debe de llevarse el marcador. Más allá de, no es trascendental, Bosnia y Herzegovina son un equipo de cuidado físico, metepata, tácticamente muy disciplinados, pero el marcador debe ser de este lado. Hola amigos, ¿cómo están? Placer saludarles a través de Vera Visión, mi nombre es Jorge Zambrano, me conocen como el Dr. Zeta, invitación para que sigan aquí.